Muy malo la verdad, Tigres tiene, soy rayado pero Tigres tiene para jugar mucho mejor y no se me hace pues de un equipo que se hace llamar grande que hagan eso, o sea un empate contra Orlando, un equipo que literalmente no tiene ni pies ni cabeza les puede salir muy caro porque si Orlando les mete un gol acá la van a tener muy complicada si bien el estadio pesa pues la van a tener como quiera muy complicada aunque Tigres pues tiene pues esa ventaja de que siempre intenta remontar o remonta Yo creo que es regular para Tigres porque Orlando se hace un gol aquí pues yo creo que va a necesitar dos y realmente el funcionamiento de Tigres no ha sido muy bueno en nuestras últimas jornadas ni en la Liga MX ni en la Conca yo creo que si va a poder ganar pero si le meten el gol te digo de visita pues si va a sufrir y más con el nivel que están mostrando los jugadores en esta temporada y pues yo espero que pasen para ver si puede dar un posible Clásico Regio más adelante pues de malo porque deberíamos de traer ventaja para aquí en el juego, aquí en la localidad por eso precisamente es malo para los Tigres porque deberían ganar allá para venir holgadamente aquí a jugar pues así como andan jugando no lo creo porque andan jugando un poquito muy mal inclusive aquí cuando se está jugando aquí en la Liga pues han desperdiciado muchos puntos y siempre ya al último los vienen sacando el partido No, para mí me parece malo la verdad, sí tenían para más más el primer tiempo tuvieron demasiadas llegadas y no vi tantos resultados creo que hubieran cambiado las fichas, no sé como ellos meten en la Conca cada fototipo de jugadores a veces hubieran puesto a bruneta o no sé pero sí faltó algo en el partido la verdad